Aquel comienzo de que yo no entendía nada, nada de loco. Bueno, mirá vos que loco como va, como muta la historia, la confianza a muerte que tenía el Carpo conmigo y todo. De hecho, creo que debo ser el guitarrista sin duda que más discos y giras y todo ha tenido a través de los años. Hector Boff Serafine. Para mi gusto, el mejor lugarteniente que tuvo Papo. ¿Cómo estás? ¿Dónde te encontraron los años 80? ¿Cómo estás, Osvaldo? Tanto tiempo, este reencuentro maravilloso y esta nota inesperada para mí. Y bueno, decir que tengo un portal del tiempo con lo cual me permite volver atrás. Tengo en casa un par de portales del tiempo, después hay cosas, después te vendo uno. ¿Dónde me encontraba en los 80? Bueno, fue una cosa muy loca realmente, los 80, porque para mí fue el despertar de todo, junto. Los 80 fue, el año 80 específicamente fue lo que me llevó a mí a pasar del anonimato a una banda que realmente nunca pensé que iba a tener una trascendencia y que hoy, en el 2022, iba a seguir hablando de la misma banda y por la cual me conoce prácticamente todo el país y países aledaños. Uruguay, Chile, sobre todo, parte de España y parte de Latinoamérica, porque me han hecho notas para la Fox, de Puerto Rico, de Venezuela, en fin, un montón de lugares. O sea, que RIF evidentemente trascendió las fronteras y eso comenzó justamente en el año 80. ¿Y cómo llegas vos a RIF? ¿Vos lo conocías a Papo de antes? Yo lo conocía a Papo de antes, pero es muy loco, porque yo creo que el día que me convocó para hacer RIF específicamente, yo creo que ese día estaba... Siempre estuvo loco, pero yo creo que ese día yo creía que no estaba del todo alineado. Pero bueno, viste, yo venía de bandas under, como creo que la mayoría hemos pasado por todo esto. Yo ya lo conocía al Carpo de antes, yo compartía la mesa de los napolitanos, de la familia napolitano, en la calle Artigas. Artigas 19-17, la dirección. Muy bien, sí señor. Artigas 19-17, ahí nació todo. Y yo me recuerdo que yo antes de todo esto, yo me sentaba en la mesa de los napolitanos, mesa larga. En la punta estaba don Carlos Napolitano, Carla, en italiano. El Carpo en la punta, yo de un lado, el Carpo del otro, Papo del otro. Perdón, Angelita, la esposa, Angelita, ahí. El Carpo más a la izquierda, mirá qué foto te estoy dando. Yo de este lado, de este lado la hermana, y los hijos eran muy pequeños. Don Carlos con la damahuana de vino al costado, de cinco, y te ofrecía tomar. Y había que tomar un vino. No pidas gaseosas. No, claro. No. Así empezó lo mío, con los napolitanos. Así empezó. Y hay un previo a todo esto antes de Riff, que si querés te lo cuento, o lo resumo en todo caso. El Papo me conocía porque sabía ya las referencias mías, y qué sé yo. Referencias muy escuetas, por supuesto, yo no era un... ¿Pero te había escuchado tocar? No, no. Ahí está lo que te iba a contar. Entonces, un día voy a la casa, y me dice, ¿tocás la guitarra? Sí, sí, tocó la guitarra. Y él tenía la Gibson, la SG, un SG que tiene una historia. O sea, si yo te tengo que contar todo, vamos a estar... Hasta mañana. No, hasta mañana, yo creo que vamos a estar una semana. O sea, voy a tratar de ser lo más reducido posible, o concreto. Y estaba ahí en la cama, y me dice, oh, qué bueno. Me dice, ¿querés tocarle...? Tocaba algo, me decía. Y digo, no, no, no. Mira, uff, me tengo que ir. Ya me tengo que ir. Me voy, me voy, me voy. ¿Qué pasó? No, no. Me olvidé que me esperan. Uy, estoy hasta las manos. Bueno, me iba, me iba. Cuando llegaba a la esquina, digo, ¿qué tal pedo? Me voy a poner a tocar la guitarra delante de este chabón, tal loco. No, te escapabas de vergüenza. Sí. Claro. No me daba la cara ni la cabeza para decir, voy a tocar delante de Papo. De Papo, claro. El que venía, te estoy hablando, ya, este, 78, 79. El tiempo que venía de hacer Papo Glú, volumen 3, y digo, no, este no sé, olvidaste. Bueno, listo, me fui a la mierda. Ahora pasó un tiempo, qué sé yo, misma situación parecida. Tú, me dices, ¿qué haces luego? Yo estaba siempre con él, íbamos y veníamos y qué sé yo. Pero esta situación atípica se dio de nuevo. Guitarra, cama, cazadel, todo. ¿Qué haces, loco? Qué sé yo. Tocá algo, qué sé yo. Digo, no, no sé, me duele nada más. ¿Qué mierda me pasó? No te estoy jodiendo. Te estoy hablando posta. ¿Pero qué te pasó? No, no sé, boludo, me duele mal. Banca, 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 qué sé yo, esto, qué lo, esto. Bueno, zafaba, pim, pum, pa, y me fui a la mierda. No quería saber nada. Mirá qué loco a lo que voy, cómo empieza la película de una negación total. No puede ser que Papo me dé a mí que toque su guitarra, su guitarra, no otra. Bueno, nada. En los 80 me va a buscar a casa y me dice, voy a armar una banda, tenés un Marshall, sí. Tenés la guitarra, si está todo equipado, sí, fenómeno. Bueno, ya antes me había visto en un ensayo, qué sé yo, dije, bueno, estoy al horno. Claro, si no, si no toco fui, acá no me caben excusas. Pero bueno, pasó como intrascendente. En el 80 me dice, mirá, quiero hacer una banda así, 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 fenómeno, se va a llamar riff. Ah, mirá vos. ¿Y yo qué tengo que ver? Y estoy buscando a guitarrista. Y dije, bueno, o es no, o es sí. Claro. Y dije, chao. Bueno, sí, ok, perfecto. Fenómeno. Vení a casa el lunes, listo. Imaginate, todos estos días. Fui a la casa el día lunes de un 80, 80. 80 tiene que ser, sí. Y llego, vamos a hallar, sí, perfecto, primer tema, ¿cuál es el primer tema? No detenga su motor. Está bien, le digo, ¿cómo se llamaba la banda la que me dijiste que querías hacer? Me dice, riff, boludo. Bueno, qué sé yo, le digo, ni me acuerdo cómo se llamaba la banda. ¿Cómo era? Riff. Está bien, riff, la de las notas. Sí, sí, ah, perfecto, le digo. Bueno, nada. Me pasó el tema, qué sé yo, toqué el otro. Yo todavía tímido, una cosa así. Bueno, ahí arranca oficialmente mi primer ensayo con Riff, en aquel Adiós Papos Luz, Bienvenido a Riff, en el Teatro IF, IFT. Bueno, ahí arranca oficialmente. Dije, bueno, macho, si acá no te la bancás, no te la bancás más. Así que, bueno, ahí empecé oficialmente mi historia profesional, podría llegar a decirse. ¿Ya eras bof? No. ¿O bof cuando apareces? No, ni siquiera estaba Peyronel. Mirá. Anoten, eh, porque hay una confusión con todo esto. Estaba Vitico, Papo, estaba Carlos Coel, baterista de la máquina, en ese momento, e ingreso yo. Como no era el requisito y la onda de baterista que necesitaba la banda, o qué sé yo, ahí es donde entra Peyronel después de un tiempo. Bueno, fenómenos. Ahí arrancamos oficialmente con la banda, y ahí arrancan los 80, oficialmente con Riff, empezamos a grabar el primer disco, Ruedas de Metal. Ruedas de Metal, que sale por ATC Records, que era un sello que había sacado el canal de televisión en aquel momento. O por lo menos hace la distribución ATC Records. Sí, porque en realidad era Tonodix. Tonodix. Tenés razón. El sello era Tonodix. Y salía a través de ATC Records. Una cosa rara. Como siempre en este país. Uno de los mejores estudios de Sudamérica estaba instalado en ATC, de lo más grosso y pro que podrías haberte imaginado. Estaba en ATC, y nos fueron depredando de a poquito, nunca lo usaron como corresponde. Toda una grasada argenta con un estudio que dijeron, te puedo creer, mirá lo que es este estudio. Bueno. Y ahí graban ruedas de metal. No en ese estudio. Y no en ese estudio. Lo grabamos en un estudio nefasto. Sí, porque el sonido de ruedas de metal es de terror. Sí, nefasto, nefasto. Era, bueno, no me acuerdo ni cómo se llamaba el estudio. Y lamentablemente no reflejó ni la uña de lo que era Riff en vivo. Claro. Nada. Era un desastre. Todo. Pero bueno, tenía todo que ver. El técnico que no estaba preparado para que venga una banda y le meta tres marchas. Vaya la dentro de un estudio, tocando a full. La mesa de grabación. Yo no sé si aportaba o no aportaba realmente, porque a veces tiene que ver quién la opera. A veces con cosas muy elementales podés sacar una buena producción. Yo, de hecho, he sacado producciones con Pertool. Está bien que estoy hablando más nuevo, ¿no? Comparada con algunos estudios. Y pensé que me corrió cosas en mi casa. O sea, tiene que ver cómo lo usás. Pero bueno, nada. Qué sé yo. La cuestión de que una sumatoria de situaciones dio que por resultado que el disco fuera realmente un sonido, una cagada. Si lo querés comparar como un disco de colección, bueno, está bien. Si lo querés ver como eso, sí. Pero si vos ponés riff, ruedas de metal, vinilo, y ponés Papo Blues, volumen 3, grabado en el año 73, lo rompe al medio. Pero lo rompe al medio. Decís, ¿cómo puede ser, boludo? Siete años después y suena peor. Y bueno, así era la historia. Bueno, así que así empezó mi relación en el 80 con Papo y con Riff. Que evidentemente siempre había una especie de rivalidad interna, ¿no? Los norteños, los sureños. Vistico Peironel, Papo, Boff, ahí empieza mi nombre, mi seudónimo. Y de empezar en los 80 a no grabar todo el disco, hay dos temas que yo no los grabé, porque no me salían las partes. Ruedas de metal. Estábamos en el estudio, mirá vos, ¿no? El génesis de la historia, ¿no? Y un Papo lejos de decirme o bajarme línea o desprestigiar o menospreciar o qué sé yo, me acuerdo que entró al estudio donde yo estaba solito con la guitarra. Claro, en mi vida me encontré solo grabando profesionalmente en un estudio, en una guitarra, entre medio de toda la bocha. La primera grabación de tu carrera. La primera grabación profesional. Bueno, sí, bueno, sí, digamos que sí también. Pero, viste, ¿cómo es esto? Mientras vos estás adentro del tumulto, ¿qué toca? ¿Qué sé yo? ¡Oh, bueno, es una cagada total! Pero no importa, dentro de todo, el contexto parece que está bueno. Y es una cagada, no importa. Pero bueno, yo creo que todos en el mundo empezaron así. Bueno, bajó y me sentó, me dijo, mira, no es así. Tranquilo, relax, me mostró cómo era todo el siglo. Digo, ¿por qué no la tocás vos mejor? No, no, tocá la voz, que sí, que no, que esto, que lo otro. Bueno, mira, yo te voy a explicar. Pum, 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 la tocó él. El tipo, claro, viola. Pum, pum, clavó la viola toda de primera. ¿A dónde voy con esto? Que unos años después, 84, 85, grabamos Papos Luz, perdón, Hoy no es hoy. Y hay un tema concreto que el papo no toca ninguna guitarra, ninguna, ni él solo. Mirá cómo muta, cómo muta la confianza. Me dijo, no, y tócalo vos, si el tema es tuyo y a mí no me sale. Perdón. Y hay dos temas más también que yo los toco, pero ahí tocamos los dos, las rítmicas. Y bueno, pasan muchos años después, que no me voy a adelantar al clima, en el disco negro. Y bueno, ahí hay tres temas que Papo solamente canta y toca los leads. La otra viola niña toca tampoco. Todo eso lo haces vos. Me dijo, hacelo vos, me dicen, no me sale. Del no me sale, aquel comienzo de que yo no entendía nada, nada, loco. Bueno, mirá vos qué loco, cómo va, cómo muta la historia, ¿no? La confianza a muerte que tenía el carpo conmigo y todo. De hecho, creo que debo ser el guitarrista, sin duda, que más discos y giras y todo ha tenido a través de los años. Seguro, al lado de Papo, seguro. Sí, sí, sí. Te guste o no te guste. Y escúchame, ¿en qué momento comienzan a sentir que Riff se está convirtiendo en una gran banda? Porque los principios fueron medio difíciles porque todavía la gente estaba un poco enganchada con Papos Blues. De hecho, el primer show de ustedes fue Adiós Papos Blues, Bienvenido Riff. Y me imagino que en los primeros shows harían todavía algún tema de Papos Blues, ¿no? Sí, sí, sí. Porque además la gente les pediría tema de Papos Blues. Sí, porque era obvio, era todo nuevo y todo. Y el carpo le clavaba el blues de Santa Fe. Y salía el blues de Santa Fe o fiesta cervezal. El tren de la 16. También, en algunos principios. Después no, después se ajustó todo. Por eso Riff era distinto al Papos Blues. Era todo más organizado, era todo más estructurado. El tema empieza acá, el solo es acá, la parte final es acá y termina el tema. Papos Blues empezaba el tema y decís, algún día va a terminar. Claro. Chao. Pero lo loco de esto es que... Sí, los comienzos fueron... Hasta que se instaló. De hecho, en los comienzos estaba Juan García James en la voz. Y la gente no lo aceptó. Porque no estaba preparada para ese tipo de tonalidades altas y agudas. No estaba preparada la gente. Era otra historia. Y yo creo que tiene mucho que ver todo lo que pasaba en esa época. Ahora, con respecto a lo que me estás preguntando, de lo de Papos Blues, de la gente musical, eso no hubiera sido nada. Acordate que en el 80, 81, 82, no estábamos en plena democracia. No, claro. El problema era ese, no la música. La música era un escape. La música era una excusa, un escape, una libertad. Sentirse vivo, sentirse libre, era otra historia. El problema veníamos de una represión. Claro. Total. Entonces veníamos de un país muy confundido, políticamente muy confundido. Un país que estaba virtualmente en una guerra. Pero bueno, había una guerra en ese momento y Riff orbitaba dentro de ese bardo. 81, 82, no era fácil. Y con una actitud combativa. Absolutamente. No solo desde la música, sino también desde la imagen. Absolutamente. Eso nos trajo varios problemas a nosotros. Pero bueno, contamos con... ¿Cómo poder decirlo? Porque, para que no se malinterpreta, quiero decir. Teníamos un apoyo logístico en ese momento que nos daba una cobertura, porque sabía la situación de que se trataba y a dónde apuntábamos nosotros, que no éramos subversivos, que no éramos montoneros. Pero sí expresaban la reacción de mucha gente ante la falta de libertad. Totalmente. Había movimientos violentos en el país y donde tenías que lidiar con todo eso, entonces éramos una especie de válvula de escape. Nosotros, para la gente, para el gran común de la gente, ¿no? Pero los ideales sociales y políticos eran otros. O sea, era todo muy confuso lo que se pretendía con esos movimientos y grupos en ese momento y montoneros y todo. Sí, pero perseguían una historieta personal, no el bien común del país, de todos los argentinos. O sea, ese cuento se lo tragaron la mayoría. Yo me lo tragué también, pero a través de los años dije, claro, qué mangas de hijos de puta, ¿no? Los que menos pensaban eran en el país, era una cuestión personal. Dentro de eso queríamos hacer rock y con una imagen llamativa, llamando justamente temas como maquinación. Vuelven de los muros los ecos de una oscura maquinación. Hoy decidimos que es el momento de empezar a estar. O sea, las letras reflejaban el momento de lo que estaba pasando. Y yo lo que recuerdo es que en los shows de ustedes de aquella época era lo que sentían los chicos que los iban a ver. Chicos que se iban con una remera negra y con una muñequera de tacha y ya se sentían como uniformados de algo que estaba surgiendo. De un movimiento que estaba surgiendo que era una reacción ante lo que estaba pasando. Un poco lo que vos decías recién. Claro. Bueno, justamente. Venís de años de una represión. Venís de años de una guerra ¿cómo sería? cívica. Sí, civil. Ponéle, cívico-militar. Sí. Venís de años de represión de que si levantabas la voz eras un subversivo. Que si decías algo ah, entonces vos estás en algún grupo. No era fácil. Yo iba a parar en Cana innecesariamente. Por sospechoso nomás. Claro. ¿Entendés? Entonces había todo una época muy lamentable en la Argentina. Realmente. Y pará. Vamos a la parte más frívola de todo esto. Nos fuimos a la mierda, ¿no? No, pero vamos a la parte más frívola. Todo aquello de que ustedes decían no a estos hippies que parecían estar en contra de lo que era Cerujirán y todo eso. ¿Era una postura? ¿Era una cosa de marketing? ¿O realmente les molestaba que compartir el rock nacional con ese tipo de bandas? Era un poco y un poco en realidad. Yo me acuerdo yo me acuerdo que Charly García nos fue a ver en el 90 cuando hicimos el último Obras con Riff y me acuerdo que Charly tenía buena onda. De hecho, Charly García y Nito Mestre eran soportes acústicos de Papos Blues en el teatro astral. Eran soportes. Yo los vi. Salían Nito y Charly a hacer soporte con guitarras acústicas de Papos Blues. O sea, ya se conocían de antes. Pero bueno, es un poco la tensión musical y todo que nada, es a comparación de lo que dije antes esto es nada de folclórico. Y Charly nos fue a ver cuando hicimos el último obra y me acuerdo que entra el camarín y me dice Nunca voy a poder tocar esto. Dijo, boludo, pero porque vos haces otra cosa. Y sí, pero cómo suena a la puta madre. Y me dice bueno, así que fíjate vos que esa rivalidad un poco se caía en el backstage. En los camarines, claro. En los camarines, totalmente. ¿Cómo, por qué Riff sonaba en vivo que parecía que no sé, que hacía flotar a la gente en el aire? Esa energía que ustedes marcaban cuatro y te pasábamos. A mí cuando me pregunta ¿cómo era Riff en los 80? Y yo te digo marcaban cuatro y te volaban la cabeza directamente. Yo me acuerdo el Riff cuando grabaron Riff en acción. Yo los escuché por todos lados. Terminé arriba del escenario, al costado, pero los escuchaba por todo el estadio y eran una aplanadora esa banda. Bueno, básicamente porque tocábamos fuerte. Número uno. O sea, te convencía o te convencía. No te dejábamos pensar a ese nivel. Y segundo, porque teníamos un sonidista como Robert Tone, que era más detonado que todos nosotros juntos y ponía 16 cajas Altec a 7, modelos de aquella época que eran unas heladeras gigantescas, ponía 16 por lado. O sea, 32 cajas Altec a 7 gigantes en 3 vías y después en 5 vías para los que entienden de audio. A ver cómo lo puedo explicar. Se dividen las frecuencias low, mid, high en 3 vías, pero llegó a poner 5 vías. O sea, mid, low, mid, high, high y alto. qué sé yo, y todo eso. Bueno, eso así era Robert Tone. Entonces, ese sistema, esa torre de 5 vías, 16 para acá, 16 para allá. Ahora, está bien la respuesta de... Sí, 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 sí. Pero igual... Responde a tu pregunta ¿sabes por qué? En parte, porque en realidad también tenían muy buenos temas. No, bueno, está bien. Y sonaban porque tocaban rock and roll. Una vez tocamos con los guarros, los chicos de los guarros. Javier Calamaro era que todo era. Claro, claro. ¿Y quién estaba en la viola gring? ¿Quién estaba en la viola? No me acuerdo. No, el gitano, el rey. El gitano. Y fue en Córdoba. Entonces, había una banda que no me acuerdo cómo se llamaba, estaban los guarros, mató, mató. Venía riff. Bien, fenómenos, fuimos, tocamos, todo el show, a los palos, todo el... Y me acuerdo que, no sé si Javier o el gitano, no me acuerdo quién fue, que me le dije, bajamos de tocar y me dice, pará. ¿No cambiaron equipos? No. ¿Son los mismos Marshall? Sí. ¿Los que tocamos todos? Sí. ¿Y por qué suenan más fuertes? Si son los mismos equipos. No hay manera. Y siempre me quedó eso. Digo, no sé, boludo. Digo, qué sé yo. No, me dice, ustedes están locos. Digo, puede ser, digo, qué sé yo, no sé, digo, pero, me dice, pero si son los mismos equipos. No, no me diga que tocamos, que metieron 10 Marshall Mades y bueno, qué piola. Lo mismo, loco, usamos lo mismo. Y bueno, sí, qué sé yo. Me dice, no, son de terror, son terribles. Y bueno, qué sé yo, así era Riff, era la sumatoria de la energía, de la polenta, de los temas, de la estructura de los temas, que tiene que ver eso. Entonces, qué sé yo, era la mezcla. Yo me acuerdo cuando vino Papo en el 79, vino de España, vino con el disco doble de ACDC, un en vivo, que está Angus, con la Gibson de frente clavada, y abrí la contratapa, y sale del lado de atrás, y me dice, mirá lo que traje de España. ¿Qué es esto? ¿Qué carajos era? Bueno, lo fui, uh, salía con alguien que no, te morís. Este, pobre chica, una divina total, una divina total, pero la hija de un tipo muy grosso, era el dueño del teatro Estrella. Y yo le digo, yo tengo algo para hacerte escuchar a vos. No existía Riff. Claro. Y le saco Van Halen Volumen 1. Uf. Bueno, ahí tenés un poco, el chabón hizo, entonces, la mezcla de ACDC, con ese tipo de rock, y con la onda más heavy de Van Halen. Claro. Y bueno, es un poco la mezcla de todo Riff. Claro. Así es la... Sí, buena síntesis esa, no lo había pensado, pero es una buena síntesis. El chabón tildó, me dijo, ¿y esto dónde lo sacaste? ¿Qué, no conocía Van Halen? Me dijo, ¿qué carajo es esto? Un guitarrista, así, 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 y le dije, mató. Y el chabón sacó el DC DC, al explosivo, al C4. Claro. Y juntaba los dos, y le decía, más madera con esto. Y de esa mezcla salió, le pusieron en castellano y salió Riff. Claro, el tipo no era lento y dijo, yes, va por acá, la cosa esa va por acá. Después pintó Michael Schenker, lo que me decías, Motorhead, Judas Priest, Maiden, los primeros de Maiden. ¿Era lo que vos escuchabas también en esa época? Sí, sí, eran nuestros discos de cabecera, Motorhead, Maiden, Judas Priest y Michael Schenker, eran nuestros grupos de cabecera. Toda gira nos vio, íbamos con eso. Y si no, cuando me quedaba a dormir en la casa del Carpo, yo viví prácticamente ahí, en la casa de los napolitanos. El chabón, no sé cómo mierda hacía, pero se despertaba, era medio mañanero también, y se despertaba con Judas Priest al palo. Dije, no lo puedo creer, qué hijo de puta, boludo. Break it the law, break it the law. Dije, no lo puedo decir, es una pesadilla. Acabas de dormir. Sí, pero arrancaba así de una el chabón. Y dije, qué hijo de puta, boludo, no puede ser este pibe, es un detonado. Bueno, así fueron los 80. ¿Y qué show recordás particularmente de Riffo? ¿Qué recuerdo tenés, o de giras, o de lugares, donde hayan tocado? Hubo algunos, yo recuerdo, por ejemplo, hubo uno que fue heavy, el asunto, el ferro, ¿te acordás, el famoso ferro, cuando la gente se fue de mambo, en fines del 83? Sí, bueno, ferro, y ferro, sí, yo creo que sí, y bueno, justamente, la falta de colaboración, una zona liberada, la falta de apoyo, la falta de seguridad, una sumatoriedad de cosas, y justamente, bueno, 83 era todo muy caliente, todavía con lo que venía, sociopolíticamente hablando, ¿no? Y bueno, pasó lo que tenía que pasar, la gente estaba detonada, no la podía entender, este, era todo, era todo un desmadre, de hecho, entraron unas chicas, con unas calzas, lo que hoy, es totalmente normal, y las ves por la calle, las ves más en bolas, todavía, hoy, en ese momento, entrar con una ropita ajustada, era nada, era un coro de puta, 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 esa cosa, viste, que decís, muy del pasado, que cómo pudieran haber existido, muy desagradable, viste, porque las chicas, lejos de todo eso, eran chicas que nos acompañaban, y todo, y era toda una mezcla de todo, social, político, todo, mucho resentimiento, mucho, pero entendible, claro, entendible, después de los años que les habían pasado, claro, así que bueno, no, no, no fue fácil, los comienzos no fueron fáciles para nada, de hecho, nos quisieron voltear más de una vez, nos querían poner drogas, nos hacían piquetes policiales, cuando tocábamos en la provincia, para que la gente no llegue, para que, nos metían en canas, así de onda, por eso te digo, que la guerra era de todos lados, también tuvieron más de un problema con la iglesia, sobre todo en el interior, por el tema aquel de que Papo hacía los cuernitos, que decían que era un llamado al diablo, todo ese tipo de cosas, que es increíble que alguien, sí, hubieron algunos problemitas, con la liga de madre de familia, también, que fuimos a tocar, este, y hacían, este, como que se dice, movimientos, anti-rif, y todo eso, como si fuéramos realmente endemoniados, y todo el peo, es como que hubo gente, que compró eso, que ustedes vendían de chicos malos, y lo llevó a un extremo, y seguro, y claro, o sea, si vos tenés marketing, en ese momento, Rift tenía un marketing de la puta madre, entonces, sale lo que uno quiere vender, pero a su vez, también sale toda la periferia, entonces, los chicos malos, y todo eso, como en la actualidad, o sea, fíjate lo que está pasando en el mundo hoy, y el marketing te vende lo que quieren, que vos compras, obviamente, o sea, no es la verdad, sí, bueno, pero es el marketing, es lo que uno, o la mayoría consume, y bueno, lamentablemente, sí, pasó, pasó porque éramos nefastos, éramos los malos, los endemoniados, los locos, los diabólicos, éramos todos juntos, y la liga de madre de familia, justamente, nos hizo, un piquete, una vez que tocamos, no me acuerdo si era, no me acuerdo si era Santa Fe, o era Córdoba, pero a alguno de esos lugares, ya seguro, hasta que, estábamos almorzando un día en el hotel, y entraron, así, con panfleta, con todo, no, porque ustedes, toquerote, que qué sé yo, y creo que ese papo le dijo, ¿por qué no se sientan a comer con nosotros, y las invitamos a almorzar? terminaron siendo fanáticas de ritos, posta, no te estoy jodiendo, no sé si fanática, pero por lo menos, la idiosincrasia, la cabeza, el pensamiento, dijo, ah, pero estos pibes son divinos, pero es otra cosa, y ustedes compraron cualquier cosa, no, pero son caballeros, son respetuosos, bien, te sacaste la duda, buenísimo, basta de boicot, basta de boicot, chicas, basta, y ahí se dieron cuenta, viste, que no era lo que parecía, no todo lo que parece, es lo que es, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que brilla es oro, pero por las dudas, fijémonos, pero, cuando termina Riff, que en parte termina, porque se les estaba complicando, justamente, el tema de giras, de shows, me decís vos, después de Ferro, estamos hablando del 80, del 83, estamos hablando, del 83, sí, sí, ya en el 84, y bueno, vos después seguís tocando con Papo, claro, pero no dio más para Riff, pero ojo, a ver, acá hubo una sumatoria de cosas, porque en Ferro, ya veníamos tocando con, el hermano de Michel, David Paironel, y eso a la gente no le cayó bien, no le cayó simpático, pero el propósito era otro, el propósito era salir del país, con alguien que venía con un antecedente musical muy bueno, que venía de tocar con, casualmente con Michael Schenker, con Unfo y todo, y eso para el exterior estaba bueno, cantar en inglés y todo eso, pero para la Argentina no era así, la Argentina era Papo, o sea, Dani en ese momento era, ¿quién carajo es? Claro, acá nadie, era el hermano de Michel, sí, no más que eso, punto, el que tocaba el teclado, y que iba adelante, y que quería cantar con un look, que a la gente lo rechazó, lamentablemente lo rechazó, en ese momento lo rechazó, y bueno, no era, no era el momento, y eso hizo que también se concentre, un malestar interno en la banda, muy grande, o sea que, fines del 83, Ferro, Quilombo, el despelote de Ferro, que ya contamos, más un movimiento interno bastante malo también, pum, explotó, explotó todo, o sea, fue un cóctel perfecto, fíjate que de hecho, han habido grupos con, lamentablemente, con algún asistente muerto, asistente que haya ido a ver el grupo, de hecho, los redondos de ricota, sin embargo, RIF nunca lo tuvo, y sin embargo se cortó, o sea, no tenía sentido, o sea, acá no fue por el problema de Ferro, no fue por eso, o sea, fue una sumatoria de cosas. Y quedó como el sueño frustrado, de poder exportar al grupo. Totalmente, totalmente, porque estaba todo dado para salir del país, todo dado, bueno, qué sé yo, un poco sumado a la producción del momento, que era poco clara, entonces, yo creo que hubo una sumatoria de situaciones, y, totalmente, yo después seguí con mi propia banda, que en ese momento era Boxer, y ahí se dio una cosa muy loca, que estábamos buscando guitarrista, un día aparece Papo, y me dice, ¿están buscando guitarrista? Sí, y me dice, mira qué bueno, yo toco la guitarra. Buenísimo, boludo, ¿qué me querés decir? Es que yo toco la guitarra, ¿y qué? ¿qué quiere tocar en la banda? Y podemos ser una banda. Bueno, y ahí fue, como ya también, viste, había unas cosas media raras en Boxer, bueno, vamos, mató, estábamos con Juan, el querido Juancito Espósito, en ese momento, digo, bueno, dale, vamos a darle para adelante, y al otro día, vino con el nombre de la banda, me dice, tengo el nombre de la banda, ¿cómo se llama? Hoy no es hoy. ¿Viste cuando te quedás? Este pibe está animado en serio. No sabés si es una genialidad o una... No, te quedás pensando, ¿viste cuando te quedás pensando? No sabés si reírte, si decir, es una joda, es una joda, pero decís, a la mierda. Fuuuuh. Digo, hoy no es hoy. ¿Está mal? No, 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 no. Perfecto, le digo, no me daba el cerebro para entender. Y me dice, y esta es la tapa del disco. Y me vino, siempre fue profético, papo, con unos tipos, con máscaras de oxig, con máscaras de gas, antigas, y un misil. Dos soldados, hasta las rebolas, y un misil. ¿Viste la tapa del disco? Hoy no es hoy. ¿Viste? Fuerte la tapa, ¿no? ¿Por qué está mal? No, no, también le digo. ¿Esto va a pasar? ¿Cuándo? Más adelante. 2022. Está pasando. No, va a pasar más adelante. ¿Sí? ¿Te parece? Olvídate, confía. Sí, por supuesto, me voy a confiar en vos, le digo, boludo, me muero. Sí, el tipo lo que te decía, a veces no le gustaba a alguien, o qué sé yo, te decía, bajaba línea, y me dice, no, vos porque no te lo fumás, me dice, va a pasar un tiempo, vas a ver, mierda, al año, año y medio. Era como él decía. Uy, digo, este pibe, este pibe ve para adelante, en serio, loco. Después me hizo, hizo letras como, Egipto, hoy es normal hablar de platos voladores, visitas y qué sé yo. En ese momento, así se hablaba, pero no era público, era una cosa muy, uy, estoy hablando de platos voladores, qué loco. No, este ya lo hablaba. Unos expertos viajeros, en una antigua ciudad, dejaron un mensaje, bajo la tempestad mental. ¿Y qué es eso? La letra de Egipto. Aquellos manuscritos, la efinge y queó. ¿Cómo escribía? ¿Cómo hacía las letras papo? ¿Vos agarró un papelito y se ponía a escribirlas? ¿Las iba cantando? Eso nunca supe de él. Escribía. Escribía. En un plato volador. O sea, a un lado seguiría. Sí. Porque no era normal, nunca fue normal. Es más, una vez, en una nota, me preguntaron hace muchos años cómo lo veía, qué opinaba yo de Papo. Y yo, mirá, Papo para mí es un experimento de la NASA. ¿Cómo? El periodista en esa época. Hoy te lo digo, te cagas de risa, pero en ese momento era más formal. Claro. ¿Cómo? Digo, sí, yo creo que es un experimento de la NASA donde estaban haciendo algunas cosas en el laboratorio y se les escapó la criatura. Y después, pasó mucho tiempo y después le digo, ché, ¿sabés que hace una semana te hice una nota y me preguntaron sobre vos? ¿Ah, sí? ¿Qué le dijiste? Y le comento todo esto. Un experimento que realmente se les escapó, se les fue de las manos y, ¡guau, buenísimo! Este está loco. ¿Viste? Decir, ¿te vino o está mal? No, no, buenísimo. Digo, bueno, mató, le digo, aquí estamos, le digo. Yo te hago el aguante, le digo, no tengo colgón. ¿Qué hijo de puta? No, era un capo, bludo, era un capo, era un capo. El carpo era un capo total, total. Y mil, mil que se me escapan, vaya, a medida que te voy contando me van cayendo algunas fichas ahora. Vos sabés que, yo ahora te voy a mostrar algo que yo tengo de Papo, que me lo regaló él. Durante mucho tiempo, Papo dijo que la vez que mejor había tocado en su vida fue en el Festival de la Falda en Córdoba del año 83. Un show que, no sé si recordás, pero un show que había estado muy precedido como por un clima de violencia porque decían que habían llegado no sé cuántos metaleros que se habían instalado en las sierras que iban a bajar cuando tocaban ustedes. Movíamos mucho pesadez. Claro, y me acuerdo que habían puesto la policía, estaba la guardia de infantería en la puerta del festival que fue la única noche. En esas épocas, siempre. Era como, nada, yo creo que ni Vladimir Putin movió tanto como en aquel momento con nosotros. Bueno, Papo dijo durante mucho tiempo que la vez que mejor tocó en su vida fue en ese show. ¿Y sí? En ese show, Papo tocó con esta púa. ¿En serio? Esta púa me la dio Papo esa noche. No sé si se logra ver. Espectacular. Sí. Ah, pero acá tenés el talismán. Este es un talismán. Tal cual. Sabías, ¿no? Tal cual. Ahí tenés un talismán. Guarda, eso es un hallazgo arqueológico. ¿Lo es? Totalmente. Es como sacado de Egipto. Es de una excavación. Olvidate. Sí. ¿Te emocionaste? Sí. ¿Y qué te parece? Impresionante, boludo. ¿Cómo trabajabas vos las guitarras con Papo? Bueno, medio te lo dije antes. Al principio era un cagón. Porque, qué sé yo, era porque era Papo, qué sé yo. Pero no, ya después de Hoy no es hoy, sobre todo. Ya teníamos una interacción muy grosa. Hoy no es hoy, ahí ya como que me solté muchísimo más a ver quién hacía el mejor final del tema más elaborado y más piola. Por ejemplo, Egipto, el tema es mío, la canción es mía, pero la letra es de él. Y después él hizo Diabólico Plan, que ese es de él, todo es de él. Y le puso un final y me acuerdo que vino un día y me dijo, sí, está bueno el final de Egipto. Digo, ¿te gusta? Sí, buenísimo. Y le dijo, qué hijo de puta, me dice. Me dice, bueno, escuchá, final de Diabólico Plan. Qué hijo de puta, no es mía que estuviste todo estos días pensando para ver cómo me cagaba. Y sí, boludo, me dice, bueno, al final le dice, bueno, y ahí sacó lo de Diabólico Plan. Diabólico Plan. Bueno, y ahí le metió el... Tiempos aquellos. Termina ahí. No, le digo, qué garta, le digo, qué barba, qué bueno. Porque, no, claro, en realidad, Egipto te miraba para... No tenía nada que ver el final. Porque venía... Venía ahí y el final era ese. Este... y quedó alucinado y el chabón me peló ese. No, nos divertíamos mucho. Compartíamos el hotel tocando ahí de cama a cama single con las violas desenchufadas. ¿Compartían la habitación cuando se iban de gira? ¿Sí? Sí. Claro. Y por eso, viste, qué sé yo, ya lo tenía de memoria. Claro. Ah, espectacular. Sí, olvidate, olvidate. Me decía, me dice, boludo, somos como Glenn Tipton y Kiki Dutton los de Judas. Los dos de Judas. Sí, me dice, boludo, somos las guitarras, no nos tenemos que mirar para tocar. Y digo, ¿y no? Y yo lo hacía donde vas. Qué bueno, me dice, porque yo tampoco me doy vuelta. Porque me imagino que estás ahí. Digo, sí, tratá de mirarme cuando empezás los temas, le digo. Eso se lo decía en Papo Blues. Digo, boludo, no podés mirar porque, claro, vos mirabas para el lado donde estaba el bolsa, yo unito para el otro lado. Y vos empezás el tema y no sé qué vas a empezar porque tenés una lista con 40 temas de los cuales no sé ni cuál es porque los tiene aleatorios. Entonces, no sé qué vas a empezar. Iba eligiendo ahí en el momento que tocaba. Claro, cuando vos tenés la lista decís, listo, pum, arrancás. Digo, ¿vos no notás que yo empiezo un poquito después? Claro, tenías que ver qué tema había arrancado. No, está bien, me dice. Pero date vuelta y decime el tema que vas a hacer, boludo, no me decís nada. Y yo tengo colgado ahí atrás y me dice, no, pero yo sé que estás ahí. Bueno, si esa es una respuesta le digo, buenísimo, boludo. O sea, después, claro, arranca el tema y ya me doy cuenta cuál es. Digo, no, no es así. Decime qué tema vas a hacer. Por lo menos decime tal, no sé, blue local, ah, ok, buenísimo, nada. Era un cago de la risa, era un cago de la risa. Si pudieras volver a un momento de los 80, un día, una noche, ¿en qué momento te gustaría volver? Volver a vivir. Yo creo que sería genial en Riff en Acción. Aquella noche de obras. Aquella noche de obras, de Riff en Acción. Pero también Papo en Concierto. También en obras. También en obras. Papo en Concierto fue demoledor. demoledor. Bof, un millón de gracias. Querido, gracias a vos por haberme invitado a esta charla maravillosa. La verdad que la pasé bien. Te conté una cuarta parte de la historia. Claro. Nada más. Pero bueno, nada. Dale. Muchísimas gracias. Gracias, Osvaldo, queridos. Gracias. Gracias. Gracias.